Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 987 de este año, promovido contra la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, por la cual desechó la demanda promovida en el juicio ciudadano local 142 de este año. La ponencia propone revocar la resolución, ya que considera que le asiste la razón al actor en cuanto que fue indebido considerar extemporanea la impugnación del emplazamiento con base en la fecha en que fue realizado, pues el momento de progresar lo oportuno para controvertirlo era con el dictado de la resolución intrapartidista que puso fin al procedimiento. Además, se considera que el Tribunal Responsable incurrió en un viciológico de prisión de principio, pues desechó la demanda con base en la notificación de la resolución intrapartidista que puso fin al procedimiento, aun cuando ésta había sido cuestionada por el actor en su demanda. Por tanto, el Tribunal Responsable deberá emitir una nueva resolución en la que resuelva una decisión de fondo lo que en derecho corresponde sobre la legalidad de los actos reclamados en la demanda local. Gracias.